Música Uno va adelante y huele a tumbo, uno sale volando en el aire y vuelve a caer abajo. De verdad. Tres veces caí así. Guau. Pero después me acostumbré. Ajá. Primero fue en una lancha, después en una chanchona. ¿Cuál es la diferencia de las dos lanchas? Sí, la apertura puede romper la ola y la chanchona se quebra. Ay, no. ¿En cuál prefiere usted? En la chanchona. ¿Más seguro? Sí, más seguro en la puzca y la chanchona no. Ah, ya. Buenas. Se puede romper la ola. Se pueden romper. ¿A usted no importa que se rompa? No, yo no quiero verla, pero está disfrutada. Buenas. De que no se ahoga, no se ahoga. No, no me puse nada. Ya esperando sacar el último año de bachillerato. Y ahí vamos a trabajar. Está bien. ¿Por aquí cerca hay bachillerato? Sí, aquí está. Para subir aquí, para compro y está en el botán. Para arriba hay distancia. Entonces, yo voy a sacar la distancia. Ah, está bien, me parece. Lo felicito porque es un joven visionario y se ve lo que quiere. Eso es lo bueno. Yo voy a sacar distancia y voy a irme un mes a trabajar. Ajá. Yo voy a sacar todos los estudios y seguir adelante, si yo lo permito. Sí, claro. Ahí vamos a irme un lado. Nos dicen que su abuelita está bastante mal de salud. Sí, ella también está bastante mal de salud. Pero tiene deficiencia renal. Ay, mamá. Tiene presión. La presión al final. Está bien, ya está mal de la toda la fiebre, la ha puesto bien enferma. Ha estado en cama este día, un cuarto de día estuvo en cama. Más o menos, mi mamá y Marcella le regaló unas pastillas allí. Ajá. Una pirogripe, se la bebió. Un buen paragripe, la todo, más o menos, le calmo la todo y todo. Ah, ya. Y ella se recuperó un poquito. Qué bueno. Todavía sí, mala en cama ahí. Ya. Y ella está libre a trabajar, luego con los friolitos ahí. Sí. Claro, permítame, ahora le voy a pasar a saludar a este señor. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí está, Marcella. Día de no verlo. Sí, pues. ¿Cómo le ha ido? Aquí, caminando y acostado. Mire, está trabajando usted. Acuérdate, se ponía maízio para semillas. Todavía trabaja, sacando maízio está. Sí, sí. Tiene maízio para guardarlo para semillas. Mire, ve. Qué bien. ¿Cuántos años le dijo que tenía la vez pasada? La vez pasada le dije que tenía 70. Ajá. 70 y 70. Ajá. 80. 80. ¿Y sigue trabajando duro? Sí, un poquito, un ratito, un ratito. ¿Verdad? Pero ese invierno que pasó se le ha metido menos el agua allá, dicen, ¿verdad? Sí, hoy como no se ha tapado la barra. Ah, no. Hoy ya se había tapado, pero dicen que ayer la he tapado. Ah, mire, menos mal. Ayer la he tapado. Ah, pues sí. Ayer ya no sube también. Ojalá que no. Vamos a ir a buscar a niña Rosa Lilian, por allá de estar, ¿verdad? Por allá de estar, ¿verdad? De acuerdo, mucho gusto, con permiso. Bueno, aquí vamos a visitar a niña Rosa Lilian, gracias a nuestra amiga Isabel de Francia, estamos por llegar. Ya casi llegamos, ¿verdad? Sí, acá estoy viviendo. ¿Ustedes conocen todos estos lugares bien? Porque. No me meto en muchos lugares que van a ir a un andado y medio me vista. Ah, ya. Ya está bien. Ya estamos por llegar a este lindo lugar. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal está niña Rosa Lilian? Sí, mi querida. Está ahí, es enfermo, pero ahí vamos. Siempre, ¿verdad? Siempre, pues ahí vamos. ¿Y su esposito, cómo está? Ah, es enfermo. Está enfermo. Es del médico que mantiene. Ay, no. Hola, buenas. ¿Qué tal está? Buenos días. Medio pasándola, porque. Medio pasándola. Está seria la vida ahorita. ¿Verdad que sí? ¿Les está costando? Está costando algo, sí. Pero siempre echándole ánimos a la vida. Eso es lo importante. Bueno, ahí vamos en que se haya. En tu bono es a punto. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a dar una enfocadita a su casita. Está bueno. Por los amigos que no habían venido con nosotros hasta Barra Salada. Esta es la casita donde vive doña Rosa Lilian con su esposo. ¿Cómo es su nombre? Enrique Portillo. Don Enrique Portillo. Estas son las condiciones, las paredes de cartón. Literalmente es cartón por parte, ¿verdad? Sí. Cartón, sí. Cartón. ¿Cómo está? Qué grande. Está bien linda. Gracias. Ya está creciendo. Pues fíjense que en esta ocasión nos envían desde Francia nuestra amiga Isabel. Ella nos manda a visitarnos. A visitarlos. Está bueno, gracias a decir que se acuerdan de uno. ¿Verdad? Sí, agradecemos bastante porque aquí está bien seria la vida. Pero uno se conforma con que lo vengan a visitar. ¿Verdad? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y usted qué está padeciendo, no dice? Mire, yo padezco de una enfermedad que me cae ácido úrico. Ajá. Es como, me duele de aquí, se me hinquean. Ay, no. Si no crea, ya están en las cajitas, mire, en el pichón. Vamos a ver. Esta es la ampolla que me están poniendo para medio calmarme el dolor. Veamos. ¿Qué nombre tiene? Ajá, él cree que no puede ir. Así. ¿Tiene problemas en las manos usted también, como artritis, no? Ah, para el dolor. Ajá. Sí. ¿Y cada cuánto se los pones? Además cae el dolor, uno tiene que tener la ampolla. Esta me la pongo. Nada. Cuando me duele, al hincharme el pie y dolerme, entonces me la mando a poner. Ya. Porque para gastadas comprando seguido, muy caras. Son caras. Sí. Valen seis dólares, parece. ¿Siete? Siete dólares. Siete dólares. Las ampollas. Ajá. ¿Y no le han dejado tratamiento para que le bajen? No, dicen que ya lo tiene avanzado. ¿De verdad? Sí, me llevaron. Ya vamos a ponerlo solo para medio mantenerlo, le dijo el doctor porque ya lo tiene muy avanzado. Ajá. Porque mi hijo lo llevó. Entonces le dijeron a mi hijo que ya no solo me... Para que estarle poniendo inyección para mientras él sobrevive. Solo para medio mantenerme. Pero será que es el ácido úrico nada más o será algo más, ¿no le han dicho? Solamente eso me han dejado. ¿Y en las manos cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene? En las manos es una herida que me dio. Ah, una herida. Ay, sí. Y de esto me dañó. Ay, le dañó. ¿Y cómo hace usted para trabajar? Como que es la mano derecha la que tiene problemas o puede siempre? Sí, la derecha. ¿O siempre puede utilizarla así? Sí, siempre. Siempre. Siempre trabaja así. En que sea espacio, pero ahí no. Ajá. ¿Pero se trabaja de pescar? De pescar y en el campo. Ah, ya. ¿De las dos cosas? Sí. Aunque así ya le cuesta un poquito más, ¿verdad? Por la manita. Sí, le cuesta un poco más. Sí, para agarrar un machete o cosas así. Le ha de acostar un poquito. ¿Qué edad tenía cuando le pasó eso en su manita, en su brazo? Como 20 años. ¿Como 20 años? Ah, ¿se o tenía 20 años? No, como 20 años tenía. Uy, desde bien joven. Sí. Sí. Prácticamente todo su día. Por andar trabajando, andar miciando. Ajá, ajá. Pegué el machete y se me fue. Ay, no. Y su mami no está. No. Ya, pero bien grande está la niña, bien linda, ¿verdad? Sí, está. ¿Cuántos años tiene ya? Tres. Tres años. Tres añitos tiene. Para cumplir y va a entrar a cuatro. Ah, ya. Lo tiene ya. Está bien chulo. Ya se fue arriba. Por aquí tenemos una cumpleañera. Dice que el viernes va a cumplir siete años. El viernes dice, ¿verdad? Siete añitos. Sí. Sí. Miren, siete añitos va a cumplir la niña Verito. Qué galán. Tenía tiempo de novela. Sí, ya días no venía. No, de enfermita. Ah, por ahí vamos, más o menos. Sí, yo también. Sí, ahí vamos. De enferma, por ahí. Otro día me sacaron para el médico. ¿De verdad? Ya. ¿Y qué tenías? Un dolor de cabeza que vivía acá. Ay, todo terrible. Ay, no. Estaron para el médico que había traído los rancones, que eran para los bichos. Sí. Y las trató de tortillas más del tipo de... Sí, claro que sí. Ahí está que ya medio no me siento bien, ¿verdad? Ajá. Fallando. Lo importante es que se le quito el dolor de cabeza. Sí, se me alivió bastante. Bastante me alivió ya. Sí, gracias. Porque eso me hacía llorar de ese dolor. Salud. Salud. Gracias, tío. Bendito sea Dios que se le alivió. Sí, se me alivió. Sí. Por aquí estamos. Fíjense que tenemos una amiga que ha visto los videos, entonces ella les ha mandado esta ayudita de 25 dólares. Aquí se la va a entregar Don Daniel 25. Dios se lo pague. Aquí lo estoy recibiendo y dígale que Dios se lo pague. Porque se acuerdan de nosotros que estamos aquí en El Salvador. Aquí está dura la vida. Sí. Sí. Y gracias a usted también porque si no vuelve a usted no lo vinieran a ver. Pero aquí sí le cae bien la ayuda, ¿verdad? Sí. Sí, porque han estado malas las pescas. ¿Verdad? Miren, que aquí de donde se pasa. Sí, claro. Han estado bien malas las pescas, entonces casi no se consigue. Sí. Sí. Pero ahí ya les queda para los frijolitos, por lo menos. Sí, queda para los frijolitos. Sí, claro. Y me lo pague. Ahí le dice de parte mía que... No, ahí a la va a ver a usted. Se queda en las gracias. Aquí la está viendo a ella. Sí, de la apuente. Cuanto gusto, ¿verdad? Edela, que se acuerdan de uno que está en El Salvador. Sí. Así es que saludos hasta Francia. A nuestra amiga Isabel. Saludos, bendiciones para todos. Y gracias a Don Daniel por habernos acompañado en esta misión. Y gracias a Niña Verito. Vaya Niña Verito en medio. En medio Niña Verito. Ahí, porque Niña Verito también nos anda acompañando. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Bueno, bye. Saludos, bendiciones para todos. 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 Gracias.